Que es mi canción y la voy a cubrir Que es tu sentido solo en el amor Esa es la gente, ¡la gente! ¡Otra gente! ¡Otra gente! ¡Otra gente! Es amor porque te pide que no Aprobeso hacia aconseguir solo para los dos de mí Y solo tienes que saber Yo quiero contigo una noche sin tiempo que te llena de placer Vamos a hablar, 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 vamos a hablar Yo no creo en esto, no, 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 quítame la ropa después de este beso ¡Ven! ¡Esto de volumen! ¡Esto de volumen! ¡Esto de volumen!